¡Bienvenido! Esta semana en gobierno, martes 30 de agosto, un innovador sistema interactivo aplicado a la enseñanza fue inaugurado por el gobernador Guillermo Padrés, en el Cobas Reforma de la capital sonorense. Se trata de Aula Digital, un esfuerzo por la educación que permitirá desde el salón de clases acceder a foros, enlaces, videos y contenidos didácticos a través de Internet. Además, gracias a la plataforma e-learning Erudis, será posible compartir información entre maestros, alumnos y padres de familia. La forma en que ellos ven la forma de dar clases es mucho más diferente, se emocionan, de alguna manera aportan más ideas, y pues se involucran en las actividades del maestro. Serán en total 384 aulas en todo Cobasch, Sonora, las que estarán conectadas con Aula Digital, un paso más en la transformación educativa. Miércoles 31 de agosto. Una gira de trabajo en Rosario Tesopaco y el Quiriego dio como resultado beneficios para las familias de estos municipios. El gobernador Guillermo Padrés atendió varias peticiones ciudadanas y se comprometió a acabar en un 100% con pisos de tierra y a construir 400 viviendas dignas en ambos poblados. Con todos los pisos de tierra que existan aquí en Rosal y en el Quiriente. Cuente con todo el apoyo de los gobiernos para acabar con el mundo. Hola, qué gusto estarán ustedes aquí, con razón nos salen. ¿Cómo están? Después, Guillermo Padrés inauguró el nuevo Museo Costumbrista de Rosario Tesopaco, que exhibe una valiosa colección de objetos de la época colonial, la Reforma, el Porfiriato y los años de la Revolución. ¿Qué están viendo? A ver, platícame, ¿qué estás viendo? ¿Eh? Una película. Qué bonito museo tienen, felicidades, no había visto yo unas instalaciones así bonitas en todo el estado de San Juan. Una obra anhelada por los pobladores de esta región empieza a ser una realidad. El gobernador Guillermo Padrés puso en marcha la construcción de la carretera Rosario el Quiriego en su primera etapa. Con una inversión de 20 millones de pesos, estos trabajos incluirán el levantamiento de un puente y la pavimentación total de 42 kilómetros de brecha. ¿Quieres saludar a mi gobernador? Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, bueno, qué bueno. Gracias por todo. Venga, venido. Jueves 1 de septiembre. Las puertas de Casa de Gobierno se abrieron para recibir a Jesús, Chobi Ochoa y Diego Luna, reconocidas figuras del ambiente teatral y cinematográfico de México. Ellos visitaron al gobernador Guillermo Padrés y a su esposa Ivette para compartir los planes de producción de su próxima película a realizarse en locaciones sonorenses. El gobernador Padrés expresó su beneplácito ante lo que consideró una extraordinaria manera de promover las bellezas naturales de Sonora.